Yo he dicho que Carolina Mejía en sus pretensiones de ser la candidata, la ineludible candidata presidencial del año 2028, tiene como escollo a David Collado, quien sin dudas hará todo lo humanamente posible y lo también inhumanamente posible para hacerla tropezar con tal de que ella fracase y cargue con el lastre de cara a la próxima contienda electoral con eso de que perdió la sindicatura y por lo tanto no puede garantizar mantener el poder. No es la primera vez que Juan Vicini, porque hay que decir la verdad, no es la primera vez que Juan Vicini juega una doble ficha. Quiero que ustedes sepan que al tiempo que era aupado David Collado y que termina siendo el candidato, el síndico en el 2016, internamente en el PLD, ese mismo Juan Vicini tenía a Domingo Contreras adversando a Roberto Salcedo. Todo por un asunto que había pendiente y parado en la zona colonial, dicho por el mismo Juan Vicini en su momento. Pero bueno, a lo que voy. No solo David Collado. Hay otro elemento que también obstaculiza eso y se llama Omar Fernández. Te dirá, bueno, pero Omar es candidato a senador por el distrito, su competidor es, qué sé yo, Faride, Guillermo Moreno, bla, bla, bla. Oigan por dónde van los tiros y quiero que presten atención. Omar Fernández tiene una dupla con Domingo Contreras, de la que se benefician ambos. Domingo aporta al proyecto de Omar y Omar hace lo mismo tanto de cara a Domingo Contreras. Por eso, en lo adelante, lo verán ustedes siendo uña y mugre. Es en todos los sentidos, porque ellos han comprendido que haciendo sinergia, una palabrita ahí del mundo del mercadeo, sinergia por aquí, sinergia por allá. Pero bueno, ellos con esto hacen más fuerte cada uno su proyecto. Pero en ese proceso, todo lo que haga más fuerte a Domingo Contreras se convierte en un elemento que a su vez afecta a Carolina. Y entre las tantas variables que hacen fuerte a Domingo Contreras, la más llamativa de cara a Hipólito Mejía es nada más y nada menos que Omar Fernández. Y es por eso que digo que no solo David Collado, también Omar Fernández está bailando en el tema contra Carolina, porque en la medida que él contribuye con Domingo, lo hace más fuerte como candidato y aumenta la amenaza. En particular, a mí me parece que Carolina va a retener la sindicatura del distrito. A mí me parece eso. Pero soy humano. Puedo estar equivocado. Y en la política dominicana bien conviene no dar las cosas por sentado. Entonces, Hipólito Mejía, como estratega político, tiene un nuevo frente. Y créanme que ha de ser fascinante para él enfrentar de manera indirecta al hijo de Leónel Fernández. Una persona que él entiende que ayudó y protegió en su gobierno, pero que sin embargo, con los procesos judiciales en su contra, por parte de la familia Castillo, siendo él expresidente, pues él entiende, aunque fue él que demandó a la familia, pero el proceso fue difícil. Él siente que Leónel Fernández no honró la protección que en su momento le dio él, siendo Leónel expresidente, cuando se desataron los demonios del tema Peme, del caso Peme. ¿Lo recuerdan esto algunos de ustedes? Pero bueno, entonces, de ahí es que viene la animaversión de Hipólito hacia Leónel, de que el expresidente Mejía entiende que Leónel no honró esa protección. Eso se ha dicho pocas veces en la política local, muy pocas veces. Entonces, Omar Fernández, indirectamente, pero no tanto, afecta la pretensión de Carolina de retener la alcaldía en la medida que trabajando su proyecto junto con Domingo Contreras, haciéndolo fuerte para que a su vez este lo haga más fuerte a él. En esa medida, es un obstáculo. Y esa es la razón por la cual se armó. Se armó una nueva guerra de Hipólito Mejía contra Omar Fernández, que toca entonces a Farideh Raful. Esto sale el fin de semana. Yo no sé si de aquí a allá ya el PRM ha decidido quién será de manera definitiva el candidato a senador del distrito. Pero a Hipólito Mejía, amén de que esas elecciones serán el mismo día, a Hipólito le urge, señores, a Hipólito le urge que el PRM defina candidato para comenzar a trabajar, para parar a Omar Fernández, por la razón que acabo de explicar. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el vivía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los Tedon y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los Tedon. Estoy muy contento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si en cuatro meses, un proyecto que va a durar cinco años, hay que ver si estaba definido que en los primeros cuatro meses se derogara el 65% del presupuesto total. Hay muchísimos filtros para evitar este tipo de acción delictiva dentro a la hora de una licitación. Hay muchísimos sistemas. Se nos está pasando un filtro que es responsable de esto, el filtro de la Contraloría. La Contraloría es la que tiene un... ¿Cuál es la que tiene el auditor en cada institución? La Contraloría. La Contraloría tiene un auditor que maneja todos sus papeles. Sí, pero que maneja los datos del proceso. El auditor no es un experto en falsificación. No, no, no. Pero espérate, Mario. Dime. No es un experto en falsificación. No. Pero es un auditor que cuando dice, esta compañía tiene siete meses. Wow. No, pero ese no es su rol. Sí, es su rol. No. Sí. No, sí es su rol. Lo dice tú. Disculpa, disculpa, disculpa. Disculpa, el auditor cuando ve esos papeles dice, esta compañía tiene siete meses, le ganó una compañía que es la que ha estado haciendo trabajo. Eso no importa. Espérate, Mario, pero déjame hablar. Eso no importa, legalmente. Déjame hablar. Esta compañía, pero qué maldito auditor es ese. ¿Cuál es el trabajo de hacer una auditoría? No, disculpa. Esta compañía, disculpa, tiene siete meses. Ajá. Le ganó a esta compañía que tiene, ok, muy bien. No importa. No me importa. Ah, esta compañía pertenece a un ex empleado de esta institución. No importa. ¿Para qué tiene un auditor ahí? ¿Cuál es el trabajo del auditor? ¿Qué auditoría es esa? ¿Qué auditoría es esa? ¿Qué odia esos datos? Que no, que no es de él. Y no activa una alarma. Es que eso no es una presunción de nada. ¿Para qué tienen auditores entonces? Escúchame, para que tú entiendas. Es que el problema aquí, el problema aquí no es... Lo miren, señores. Disculpa. Los auditores no es que la empresa era de un ex empleado. Eso no es ilegal. Mira, uno de los mejores trabajos que hay de funcionarios públicos es ser auditor en las instituciones públicas. ¿Tú sabes por qué? Porque esos auditores de todas esas licitaciones corruptas... Eso es muy ligero. Eso es muy ligero. Sí, llevan una comisión. Eso es muy ligero. No, no, eso es muy ligero. Es más, esos auditores, ¿sabes lo que hacen esos auditores? El verdadero trabajo de esos auditores. Ser asesores de los funcionarios públicos. Ser asesores de los funcionarios públicos. Mire, no, ponga esto así y esto así. Es que eso es. Eso no es ilegal. Y así, para que pase. Eso no es legal, ni inmoral, ni antietico. Eso es lo que sube. No, asesorando a los funcionarios para que... No, para que hagan lo correcto, no para que hagan lo mal. Para que hagan lo correcto, exacto. Pero eso es tu interpretación. Para que pasen los papeles, Mario Herrera. No desinformes. Para que pasen los papeles. No desinformes, míreme, míreme. El auditor no está ahí para que... Pero está bien, ese no está bien. Pero déjame hablar, coño, que te oplates. Ya tú dijiste que no. No, déjame decir por qué. Yo estoy equivocado. No, 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 no. Tú tienes media hora hablando. Yo no tengo media hora. Tú dijiste una cosa que no es. Y ya tú dijiste que yo estoy equivocado. Y en los tres minutos que tú tienes tapándome para que yo no hable, yo hubiese explicado ese dato que quiero dar. Que tú dices una mala información. 30 segundos. Ningún 30 segundos. Óyeme. El auditor, cuando identifica que una empresa que tiene siete meses, eso no es ilegal. Que usted tenga un mes con una empresa. Eso no es ilegal. Usted puede dar el servicio. Usted puede renunciar hoy del Estado. Armar una empresa y al mes ser suplido del Estado. Y no es ilegal. El gran problema aquí es que eso se presta, se presta a que haya una asociación de malhechores. Y eso es lo ilegal. Lo ilegal no es que la empresa tenga siete meses. No. Eso no es ilegal. Si cumple legalmente con los requisitos. Lo ilegal es... Pero ¿quién te está diciendo que... Tú usas más de consejos de paráte. No, yo estoy diciendo que el auditor tiene que activar alarmas, amigo. Aunque no. Tiene siete meses. Un equivocado. Y el propietario es un empleado de esta institución. Eso no es problema. Hay alarmas que tiene que activar. Eso no es problema. No. Las alarmas deben de venir desde antes, desde el proceso que hace sobre contrataciones de seguridad pública. Desde ahí tiene que venir la alarma. Es que tú estás equivocado, dime. ¿Qué hace el auditor? El auditor lo que hace es revisar que el proceso cumpla con el rigor de legalidad. Y si la empresa está legalmente constituida, aunque nada más tenga tres días antes, está legal. Él no puede vetarla por eso. Ok, muy bien, señores. Eso no es problema. Bien, lo que aprendimos... Eso sabe lo que está diciendo. Bien, lo que aprendimos en este corte, señores, y eso llévenselo para casa, que los auditores de la Contraloría de la República es uno de los mejores empleos que hay actualmente porque se llevan comisión de toda la vagabundería que hacen ahí. Aprendimos eso en este corte. Y también aprendimos en este corte de que las autoridades no querían destapar este tema, aun cuando el denunciante, no solamente el de uno, había varios denunciantes haciendo media turno... Medio de comunicación, no autoridad. Haciendo media tour y las autoridades... Nada. Nada de hacerte eco con esto. ¿Por qué? Y ahí lo vimos. Cuando se destapa la caja de Pandora, ¿Quién está ahí? Guillermo Gómez. Otra vez. ¡Hoy, hoy! Guillermo Gómez, hombre. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera. Edwin Cruz. Charro Bachatero. José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.